Hola amigos, hoy vamos a comparar el Sukhoi 30MK2 de Venezuela con el Cafir colombiano. Los Cafir de Colombia son de dos versiones, una con un radar AESA y la otra con un radar mecánico. Los Cafir C10 son casas de tercera generación con una arquitectura de hardware de cuarta generación, con un radar mecánico de cuarta generación plus, el ELTA 2032B4 y un radar de quinta generación como es el ELTA 2052 con capacidad AESA. Su radio de acción es de 500 kilómetros, carga 9 toneladas como máximo, 6 toneladas de armas, velocidad Mach 2, alcance de radar 100 kilómetros, 130 para el radar AESA. Su RCS o firma de radar es de 2,5 metros cuadrados. Pasamos a los Sukhoi 30MK2. Los Sukhoi 30MK2 son casas pesados de cuarta generación plus, a diferencia de los Cafir que son casas ligeros. Su radio de acción como bombarderos son de 1100 kilómetros, carga 16,8 toneladas, 8 toneladas de armas, hasta 9,6 toneladas de combustible en sus tanques internos o externos sumados. Su alcance de radar es de 180 kilómetros, debido a que puede portar una entera grande, y su velocidad es entre 1,9 y 2 Mach. La diferencia entre los dos sistemas principalmente radica en que el Sukhoi 30MK2 es un caza pesado, por lo tanto se necesitan un número mayor de casas ligeros para equipararlo o usar apoyos en determinadas misiones. Para lo que es interceptación, no tienen gran diferencia porque los dos son veloces y tienen buenos radares. En lo que es bombardero hay una diferencia enorme de capacidad de carga, por lo tanto se necesitan más Cafir y con apoyos, o sea con tanqueros, para hacer la misma misión. Para tareas de superioridad aérea y combate BBR se necesitan, como dije anteriormente, apoyos, sí o sí, y algunos Cafir más, para realizar la misma misión de superioridad aérea. Si comparamos los alcances de radar versus el RSS de los casas, vemos que el Sukhoi 30MK2 es superior al Cafir C10 con el radar mecánico y que las distancias son equiparables cuando lo comparamos con el Cafir con radar AESA. Por lo tanto el Cafir con radar AESA tendría algo de ventajas porque el radar AESA es superior al radar mecánico, es más sigiloso y tiene mayor rendimiento. Pero volvemos a lo mismo, a Colombia le hacen falta más escuadrones de caza, con 21, 22 Cafir no puede hacer frente a 23 Sukhoi 30MK2 y a más de 12 F16 de las primeras versiones. Necesita tener, por lo menos, si son casas ligeros, unos 48 para estar en ventaja, tener más apoyos, si es posible algunos aviones de alerta temprana y tener un buen sistema antiaéreo equiparable al que tiene Venezuela que hoy no tiene. Recuerden que el ministro de defensa argentino Rossi, que no es muy idóneo, dijo que con 24 o con 36 casas ligeros no se tiene peso regional, que es solamente una cifra necesaria para controlar un país de tamaño medio. Y aquí se pretende, con una cifra inferior, afrontar un escenario de guerra contra una potencia que sí tiene capacidad de ataque y de superioridad aérea. Por lo tanto, imagínense, si Rossi aseveró esto, es lo mismo que si Flavio Mendoza, vestido con plumas, le diga a otra persona afeminado y que Enrique Pinti, que está tomando un café al lado, le diga lo mismo. Los colombianos no se dejen engañar, el tema no pasa por cambiar 21 casas por 24 nuevos, el tema pasa por tener una defensa antiaérea equiparable a la de Venezuela, tener más apoyos, aviones de alerta temprana y tener un número de casas, por lo menos de 48, si se trata de casas ligeros. Pueden ser menos, si se trata de casas de peso medio, si se compran Rafale o Eurofighter, tal vez con 24 Rafale o 24 Eurofighter, los Cafir sean suficientes. Bueno, con eso es todo, me despido, hasta la próxima.